Y vamos a bailar y vamos a gozar Y esto es para toda mi gente de Queens, Nueva York ¡Baila, goza! Y así la goza, los oliveros ¡Baila, goza! Queens, Nueva York ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Telesproducción Y porque estamos ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Oye, Nacho! ¡Baila, goza! 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 ¡Baila, goza!